¡Hola a todos! ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Sapeando 1415! Como veis, hoy presento yo el programa, no está Yayo Frank, pero Yayo Frank volverá en dos semanitas, mientras él esté de vacaciones. ¿Me tendréis que aguantar? ¿Qué tal los de la mesa? ¡Bien! ¡Preparados para aguantarme! ¡Sí! ¡Estás muy guapa! Pero Monchi, ¿te das cuenta de que te aguantamos también cuando lo presentas, cuando estás sentada aquí? Pero ahora tengo más poder, yo ahora sí quiero canto todo el programa. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No es necesario! Tampoco tengo tanto poder. Pero te queremos igual cuando estás de colaboradora que de presentadora. Es verdad que de presentadora tienes como una luz así más bonita. Bueno, porque me dedican más tiempo. En fin, va.